Así recibió la gente de Cacahuatán al senador por Chiapas, Luis Armando Melgar, quien aplaudió la alegría y entusiasmo de este municipio. Hoy aquí en Cacahuatán estamos viviendo un tiempo muy importante, porque queremos que las cosas vayan bien. Somos un Estado que le debemos de apostar a la unidad, le debemos de apostar a que juntos caminamos todos mucho mejor. Entre porras y batucada, el senador recorrió Cacahuatán y dijo sentirse orgulloso de pertenecer a esta zona del Estado. Como gente de San Juan, yo soy de Atapaquilla, nada me da más gusto que caminar y sentirme con mi casa como me siento hoy aquí en Cacahuatán. Así que ¡Viva Cacahuatán! ¡Viva Cacahuatán! Melgar Bravo dijo que gracias al liderazgo del gobernador Manuel Velasco le permiten trabajar en dirección correcta por un mejor Chiapas. Con imágenes de Adiel del Carpio, Carolina Loranca, Azteca Noticias.